Hola a todos, bienvenidos a mi canal EUART, manualidades y mucho más. Este día nos hemos trasladado a lo que es la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Como podemos ver, este espacio ha sido modificado, ha sido arreglado, ha sido lleno de muchas cosas que atraen mucho el turismo. Como podemos observar, esta tarde noche ya está muy concurrido por muchas personas que se complacen en ver toda esta hermosura que el gobierno ha puesto acá, sobre este lugar. Y podemos ver como las familias toman este espacio para relajarse, para disfrutar en familia, para convivir y sobre todo quizás para admirar cada obra que se hace en nuestro país. Vemos acá muchas luces que son muy vistosas, vemos ese espacio muy recreativo, esa experiencia bonita de visitar lugares así como este, sobre todo que son accesibles, las luces que se pueden visitar en cualquier momento, pero quizás esta parte de la noche es donde más se visita porque hay más vistosidad, sobre todo porque las luces pues llaman mucho la atención. Acá podemos observar lo que son las fuentes, las fuentes iluminadas. Ese espectáculo que ofrecen es algo que llena de satisfacción a todas las personas que visitan este lugar. Ver un espacio así donde se puede disfrutar, pues es algo maravilloso, es algo muy bonito que pues podemos disfrutar, tenemos al alcance. Quedarnos un tiempo ahí, ver, observar cada cosa que acá sucede. Vemos que son lugares muy llamativos donde pues las familias disfrutan y pueden también tomar sus fotografías para enmarcar ese momento, para volver inolvidable este momento. Como podemos observar esas aguas que fluyen, qué bonito, qué precioso este lugar. Así es que es quizás para que todos pues podamos visitar en un determinado momento este espacio del Salvador del Mundo, del Divino Salvador del Mundo. Así es que acá les llevamos imágenes donde muestran pues toda la belleza del lugar donde usted puede venirse una tarde, una noche y poder disfrutar con su familia ya que es un espacio que nos brinda también esa confianza que tenemos ahora los salvadoreños de poder estar en un espacio abierto y sentirnos en confianza, sentirnos que estamos seguros porque pues nuestro país está cambiando. Como vemos el modernismo va abarcando bastante lo que es nuestro país y pues qué bueno, qué bueno, verdad. Todas estas cosas son de aplaudirlas, de apoyarlas y pues sobre todo de aprovecharlas, de apoyarlas también, verdad. Porque a través de esas visitas que usted hace a estos lugares pues se llena uno de rebosijos de ver pues tanta maravilla. Mira qué bonitas esas luces. Vemos ahí la persona disfrutando. Así es que qué bueno es ver todo esto. Así es que espero que estas imágenes pues cubran sus expectativas del lugar y pues se animen también a visitar este hermoso lugar. Veamos más. Como podemos ver también pues en los alrededores del Divino Salvador del Mundo pues su tráfico es muy fluido. Tenemos acceso a restaurantes donde pues se puede aprovechar el momento también para degustar algo, verdad, de comer. Así es que este es un lugar muy accesible y pues a pesar que el tráfico se pone por rato un poquito pesado, pero rapidito se va lo que es descongestionando las vías. Así es que mire, acá usted puede venir, disfrutar. Yo pienso y creo que solo sentarse en una parte o debajo de un árbol, uno se relaja, uno siente esa frescura que transmite el lugar y sobre todo pues esa seguridad como lo mencionaba anteriormente. Esa seguridad que tenemos ahora de irnos a sentar por la noche a cualquier lugar y saber que pues estamos seguros, que estamos en un lugar donde pues está cambiando, está mejorando, está llevándonos a otra etapa los salvadoreños. de pensar pues que hoy sí podemos salir, podemos sentarnos a la par de cualquier persona y saber que quizás el sentir de la otra persona que está a la par es el mismo de uno porque se está disfrutando, se está viendo los cambios, se están viendo la seguridad. Así es que pues están invitados a ver este lugar, conocer este lugar muy bonito. Quizás la mayoría de salvadoreños lo conocemos porque hemos pasado ahí cuando hemos ido a visitar a alguien o hemos salido a hacer alguna diligencia. Hemos pasado por el lugar pero mire, hoy está completamente diferente, está completamente distinto a como nosotros lo teníamos y hoy es un gusto visitar este lugar, sobre todo a estas horas de la noche donde usted puede disfrutar este lugar, disfrutar de su gente, disfrutar aún los niños como se divierten en estos lugares. Pienso que es algo que llena de mucho regocijo, de mucha satisfacción a cada uno de nosotros los salvadoreños, así es que sigamos disfrutando de las imágenes que acá les compartimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Como podemos ver, muy concurrido, entonces fija, hay muchas personas en el lugar y creo que todos con ese mismo sentir de que el lugar está muy bonito y algo que me llama mucho la atención, pues después de vivir nosotros un periodo donde vivíamos atemorizados, considero yo que ahora el ver a una persona que libremente saca su celular y se toma sus fotografías y no anda pensando, ¡ah! lo voy a perder, no, es de admirar eso porque hoy lo podemos hacer sin temor a que nos pueda ocurrir algo sacamos ese celular, nos tomamos la fotografía con esa libertad, con esa confianza ¡Qué bonito es! En verdad cuando uno ha vivido, ha pasado cosas acá en este país, en nuestro país El Salvador vivir este momento es lo mejor, ver la gente como se reúne, ver la gente como se sienta con sus cosas ver las personas que comparten todo esto, es algo que nos llena de regocijo porque sabemos que nuestro país está cambiando y considero yo que va a seguir cambiando así es que estos lugares, pues son bonitos que nosotros los visitemos que nosotros pues cada día veamos lo bonito que está ocurriendo en nuestro país que no solamente pues en años anteriores vivíamos de manera diferente ahora estamos pues saliendo de todo esto y viendo los resultados como podemos ver acá los niños disfrutan, ustedes se fijan, muchos niños ni le vemos a alguien cerca verdad, esa es la libertad, esa es lo que hace que ahora nos sintamos con esa confianza de poder estar en lugares así a esta hora de la noche, con esa confianza así es que si le ha gustado mi video, denle like, suscríbase a mi canal y si puede compartirlo, compártalo recuerde que nosotros pues le transmitimos, le mostramos acá las cosas que hoy en nuestro país están cambiando, están mejorando, así es que eso pues es de orgullo para nosotros los salvadoreños, así es que un saludo a todos y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga que Dios les bendiga